Desde la medianoche de este domingo, los familiares de Westel Jiménez y Jeremy Castillo, miembros de la Guardia Presidencial, están atentos a su salud. El sargento y el cabo están en cuidados intensivos en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Los militares eran quienes custodiaban las puertas del Palacio Nacional cuando John Raymond Durán Villar los atropelló para entrar por la fuerza a la Casa de Gobierno. Tiene una fractura en el toras y está operado de aquí, que se hizo una fractura aquí en la cabeza y tiene que le fracturó el cráneo, le hicieron una cirugía. Yo lo vi bien, está sedado hasta ahora, no lo han despertado. Los doctores me dijeron que su operación salió perfectamente, gracias a Dios. Durán Villar también se encuentra en la misma condición en el mismo centro de salud que los militares, mientras los familiares de los atropellados esperan que se recupere para que pague por los daños provocados. Y que el que tenga que pagar, pague, porque esto fue un hecho de homicidio, intento de homicidio. Esto no fue un accidente. Un loco diciendo que él oyó una voz divina que dijo que entrara a matar a esa gente para allá adentro. Esto no es un accidente, un accidente que la gente se le vaya en los frenos. Tienen que tomar carta en el asunto, porque él no dio para tomar la justicia de bien en sus manos. No quiero que lo declaren que tiene problemas, que esto él tiene que pagar. Y él se metió al palacio presidencial porque él hizo eso. Aunque no hayan muertos, gracias a Dios. De manera muy discreta, los familiares del hombre que con una camioneta se estrelló en una de las puertas de la sede de la presidencia de la república y chocó otros vehículos, han ido a verificar su condición de salud. El presidente Luis Abinader espera un informe de lo sucedido. Estamos esperando ya que los organismos de seguridad que están investigando pues informen ya el resultado de esto. Las redes sociales de John Raymond Durán dicen que es electrónico, maneja drones y es viajero. No es la primera vez que vehículos se estrellan contra la pared o la verja del Palacio Nacional. La última fue en 2019. Julio Caraballo, Noticias S&N, esta noche.